Quiero decirles que en mi casa mando yo Así es que quiero ver ¿Dónde están las mujeres? Mujeres, Yurani tiene razón, ¿verdad que las mujeres son las que mandan en la casa y en la cama? Pero las mujeres pueden hacer lo que sea, si la plata nosotros no, dale Yo me bajo la luna si yo quiero, con hombre y sin hombre ¿Cómo? Bueno, bueno, vamos a dejar la pelea aquí en la tarima y no te vayas que te voy a cantar esta canción No te vayas Te la voy a cantar de nuevo después que nos casamos Oye, pa' los enamorados, pa' los enamorados Se acabaron mis males Llegó el amor a mi alma Eres tú lo que yo esperaba Le diste sentido a mi vida Ya llegó el amor, la mujer de mi vida, la que yo esperaba Se acelera mi corazón Cuando te tengo cerca te necesitaba Ya llegó el amor, la mujer de mi vida, la que yo esperaba Se acelera mi corazón Cuando te tengo cerca te necesitaba Sin duda le entregaste tu amor Y todo cambió Con tus besos se fueron mis males Tu caricia, tus buenos detalles Con tus besos se fueron mis males Tu caricia, tus buenos detalles Que este matrimonio es para toda la vida Grande la bendición que hoy Dios le da Hasta la muerte siempre va a quererte Y si cantas viejito ustedes van a llegar Cuando te conociste a viajera para mi mujer Tú me diste la fuerza cuando yo no tenía ganas de luchar Yo soy tuyo, tú eres mía La mujer de mi vida, la que yo esperaba Se acelera mi corazón Cuando te tengo cerca te necesitaba Ya llegó el amor La mujer de mi vida, la que yo esperaba Se acelera mi corazón Cuando te tengo cerca te necesitaba Sin duda le entregaste tu amor Y todo cambió Con tus besos se fueron mis males Tu caricia, tus buenos detalles Con tus besos se fueron mis males Tu caricia, tus buenos detalles Y el nombre, el padre, el hijo El nombre, el padre, el hijo El espíritu santo Besito, 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 besito Besito, besito ¡Suegos! Se fue con el peluque Se fue con el vacile Alberto, el sobrito y el Jorby A pirearte Y dio un chava, chava Vamos a hacer el paso Vamos a hacer el paso De nuevo Y en mi, que, mi, que, mi, que ¿Quién está? ¡Quién está! ¡Quién está! ¡Quién está! ¡Quién está! Se fue conmigo Se dueña de mis noches Siempre te voy a querer Al final yo te amaré Bésame, bésame, bésame Amame, amame, amame Ya llegó el amor La voz de mi vida la que yo esperaba Se acelera mi corazón Cuando te tengo cerca te necesitaba Ya llegó el amor La voz de mi vida la que yo esperaba Se acelera mi corazón Cuando te tengo cerca te necesitaba Sin duda le entregaste tu amor Y todo cambió Por tus besos se fueron mis males Tu raíz y a tu bueno detalle Por tus besos se fueron mis males Tu raíz y a tu bueno detalle Cásate conmigo Se dueña de mis noches Siempre te voy a querer Al final yo te amaré Bésame, bésame, bésame Amame, amame, amame Cásate conmigo Se dueña de mis noches Siempre te voy a querer Al final yo te amaré Bésame, bésame, bésame Amame, amame, amame Yo aprendí a trabajar desde velar Por eso es que yo estoy acostumbrado Siempre a vivir con plata Y con toda la plata que he ganado Cuántos problemas no he solucionado Pero nunca me alcanza Pa' pagarle a mi viejo la creación Que me dio con el mero Pa' pagarle a mi viejo la creación Que me dio con el mero Ahí va Porque en la vida hay cosas de nada Que valen mucho más que el dinero Por eso es que el coral y yo quiero Déjate escrita en esta canción Que si decides ser zapetera Solo quiero que se hace el mejor Por eso sabana larga quiero oír Que me levanten las manos mi pueblo Por eso sabana larga quiero oír Que me levanten las manos mi pueblo Arriba, sube, 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 sube Y con esta me despido Y con esta me despido